Bueno, volvimos a la sección insignia de este canal. Bienvenidos a Sistemas Estéticos, les habla Dimo García. En esta ocasión vamos a hacer una reproducción de un fragmento de esta obra del gran maestro del barroco Jacob Jordains. Y esto va a ser la excusa perfecta para hablar un poco sobre la técnica a la prima. Vamos a comenzar a entender de qué se trata esta técnica. Hay muchos elementos a tener en cuenta, entonces pongamos atención porque esto nos va a servir para entender cómo pintar a la prima. Bueno, esta técnica, también conocida como pintura directa, tiene muchas aristas, condiciones, pensamientos e ideas que tenemos que tener en cuenta en una elaboración de este tipo. Entonces, de todo eso vamos a hablar. En esta ocasión no es tan fácil, tiene su dificultad, necesita concentración para que podamos entender las diferentes variables y los encadenamientos lógicos que se dan para la construcción en esta técnica. Requiere concentración este entendimiento. Entonces, vamos allá y bienvenidos nuevamente a pintar esta vez con Jacob Jordains. Y bueno, entonces comencemos con un fondo en acrílico sobre cartón craft. Un fondo preparado con una mezcla de acrílico rojo y negro de un color bastante oscuro de base y encima lo que comenzamos a hacer es un dibujo lineal de la forma, es decir, de los contornos generales de los personajes. Ese dibujo inicial debe ser muy líquido, lo que estamos haciendo con solo trementina y ahora, como el fondo es tan oscuro, entonces para que se note ese dibujo lo comenzamos a hacer con un color un poquito, un poquito más claro que el del fondo, es decir, puede ser siena tostado con un poquito de blanco, es decir, al buscar el color con el que vamos a dibujar, cuidamos que ese color no genere un contraste demasiado marcado con el color del fondo. En otras palabras, si ese dibujo inicial tiene un tono demasiado claro, pues no va a funcionar, porque la idea es que en el proceso uno se vaya separando gradualmente del tono del fondo, es decir, lentamente y no abruptamente, por eso el dibujo inicial debe ser bastante tenue, en otras palabras, ligeramente más oscuro o más claro que el color del fondo, ligeramente, como en este caso. Y por otra parte, ese primer dibujo es siempre un dibujo de tanteo y de ubicación de las formas generales, por eso no tiene que ser un dibujo detallado tampoco, simplemente se hace de manera muy escueta, como lo explicábamos en el video que hicimos con mi amigo Eric Nieto sobre los pasos en la pintura clásica, ese video se los dejo también aquí arriba, para que lo vean y analicen los pasos a tener en cuenta a nivel metodológico. Bueno, listo, ahí está la forma general y ahora vamos a comenzar a poner un tono un poco más claro para empezar a marcar algunas regiones ligeramente más claras y también comenzamos a ponerle toques de luz para marcar precisamente zonas luminosas con un amarillo de Nápoles o también puede hacerse con ocre mezclado con un poquito de blanco. Entonces aquí hay que saber es que en un principio estábamos concentrados en realizar la estructura por medio de marcar las formas de los contornos del dibujo y ahora cambiamos el chip mental para que el foco de atención en lo que estamos haciendo ya no esté concentrado en la forma a partir de la línea, sino en continuar trabajando los volúmenes. Es decir, comenzamos a plantear los planos que construyen el volumen del rostro, entonces para esto lo que hay que evitar es la idea de pensar en que estamos rellenando la forma, es decir, no se trata de colorear, la pintura no se trata de colorear, sino de entender el proceso de trabajar el volumen como un modelado, es decir, hay que salirse siempre siempre de la idea de colorear, de rellenar con color, no, 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 estamos es modelando a partir de superposición y justaposición de capas, superposición, es decir, unas capas encima de otras y juxtaposición, es decir, capas unas al lado de otras también. Y al poner esas capas vamos moviendo la forma, es decir, la forma no es estática, se va avanzando, se va elaborando y no estamos necesariamente respetando un dibujo inicial, que era simplemente guía, sino que estamos construyendo la forma, moviéndola, como cuando uno coge un pedazo de arcilla y comienza a ponerle y quitarle partes, es decir, la forma se va moviendo en la medida en que le vamos poniendo capas y no hay que quedarse nunca respetando ese dibujo inicial, porque era solo un boceto que igual estaba, que no estaba todavía bien, y lo que estamos haciendo es poniendo la pintura pensando constantemente en cambios de tono, es decir, en cambios de niveles de oscuridad y de claridad, por ejemplo, aquí pasamos a un tono más oscuro, como lo vemos ahí, es decir, una variación para ir de nuevo hacia las sombras, para volver a dibujar encima, es decir, uno podría dividir el proceso del modelado en dos momentos que vienen a intercalarse en el proceso, un rato uno va hacia las sombras y otro rato uno va hacia las luces, alternadamente, intercaladamente, es decir, un lapso de tiempo uno trabaja las luces, otro lapso de tiempo uno trabaja las sombras, entonces, por ejemplo, cuando uno va hacia las sombras, ahí el cerebro vuelve al chip del dibujo igualmente, es decir, volvemos a sacar la línea, porque la línea pues va hacia lo oscuro, volvemos a pensar la forma desde el dibujo, comenzamos a marcar lugares oscuros, comenzamos a trabajar igualmente los contornos, que en general son oscuros, entonces, es siempre ir hacia las sombras donde mejoramos el dibujo y en otros momentos vamos hacia las luces, fíjense también que poco a poco vamos engrosando la materia con la que estamos trabajando, porque al final el acabado de las pinturas de Jordains era bastante grueso, y en ese trabajo con pintura gruesa, se va trabajando pues por toquecitos, por eso Jordains es un referente también de formas de trabajo que en la historia del arte se ven más tarde y se desarrollan como en el impresionismo por la división de la pincelada, es decir, en Jordains no se trata de una gradación tonal continua como ocurría pues con los artistas del renacimiento como Leonardo, por ejemplo, sino son pinceladas unas al lado de las otras, que marcan una variación tonal, como se ve ahí que lo estamos haciendo precisamente para construir la forma. Bueno, y para esta ejecución elegimos este fragmento de estos personajes con un flautista en primer plano y un cantante atrás, esta obra titulada Los tres músicos ambulantes muestra a estos personajes vistos de perfil en un espacio rural. El trabajo según el Museo del Prado es probablemente de comienzos de 1620, está realizada sobre madera de roble, además se piensa que es un estudio preliminar de los que solían realizarse de rostros y partes del cuerpo que podían hacerse como bocetos al óleo y que servían luego para composiciones, para poder hacer composiciones más complejas, pero en este caso pues no se conoce ninguna obra que derive de este ejercicio. Al parecer los personajes son el mismo en tres diferentes posiciones y también el hecho de que podía tratarse de un estudio se presenta en esa forma suelta y muy ágil de la pintura que precisamente por el tratamiento rápido, la audacia de la ejecución y empaste, pues este trabajo en el siglo XIX se llegó a creer que era una pintura de Van Dyck, pero para pintar los estudios que se han hecho sobre las obras de Jordains nos dicen que él utilizaba menos aceite que Van Dyck y además que modelaba la forma con una pintura más seca. Esta cualidad del trabajo abocetado que tiene esta obra, fíjense que da una apariencia que haría pensar en una producción inacabada, es decir, una forma de trabajo inacabada que terminó por valorarse mucho como resultado en el siglo XIX, precisamente en el romanticismo. Entonces aquí vemos un modelo y un tipo de pinceladas cortas de mucha riqueza visual muy modernas, por decirlo de alguna manera, es decir, una forma de trabajo avanzada para su tiempo, un tipo de acabado que produce sentido hoy en día en la obra de muchos artistas figurativos contemporáneos que trabajan en lo que se conoce como pintura a la prima. Entonces la idea es mirar si podemos acercarnos a este tipo de pincelada, una pintura que denota una gran agilidad, muy empastada con capas gruesas de materia para provocar cremosas carnaciones. En algunos momentos vamos hacia lo oscuro y en otros momentos hacia lo claro, alternadamente, como hemos dicho, un rato hacia lo oscuro, otro rato hacia lo claro y así sucesivamente. Y siempre con el pincel comenzamos a ponerlos, o sea, ponemos los tonos donde considerábamos que van, para generar la variación y el contraste con lo que hay debajo y con lo que hay a los lados de cada nueva pincelada que vayamos colocando. Listo, podemos cambiar de pincel a uno más delgado en algunos momentos para empezar a hacer algunos detalles volviendo a toques que reafirman el dibujo. Otro asunto también de esta forma de trabajo es que uno siempre está saltando. Entonces es una técnica a la prima que vamos trabajando en una parte del cuadro, luego saltamos a trabajar en otra parte, después saltamos a otra parte y después, más adelante, volvemos a lo que no habíamos completado antes, en cada caso. Entonces uno siempre está como moviéndose en las diferentes partes del cuadro, no intenta terminar una sola parte para avanzar en otras, uno siempre está saltando y así el cuadro se construye más orgánicamente. Es decir, no nos quedamos dándole y dándole en una sola parte, en una sola parte, sino que saltamos de un lado al otro. Ahora, seguimos poniendo algunas luces y en otros momentos nos vamos de nuevo hacia las sombras y acuérdense que los tonos más extremos, que eso también es un dato súper clave, los más claros y los más oscuros de la pintura, es decir, los tonos extremos, debemos ir hacia ellos gradualmente, progresivamente. Un rato que vamos hacia las sombras, vamos cada vez más hacia los oscuros, otro rato que vamos hacia los claros, vamos cada vez hacia los claros. Pero hay que retardar lo que más se pueda el hecho de poner finalmente los negros o los tonos más cercanos a negro y también poner los blancos o los más cercanos a blanco, intentar retardar ese momento en la pintura para buscar ponerlos al final del trabajo. Es decir, uno intenta permanecer siempre en tonos medios mientras poco a poco se va consolidando la forma. En ciertos segmentos de tiempo yendo hacia lo claro, como decíamos, y en otros segmentos de tiempo yendo hacia lo oscuro alternadamente. Entonces, si se está llegando demasiado hacia lo claro en cierto momento, hacia el blanco, entonces nos pasamos a trabajar los oscuros para no llegar al blanco en el proceso, sino intentar retardar ese momento de llegar al blanco. Entonces nos pasamos hacia los oscuros, o sea, vamos yendo hacia el negro, pero si ya nos estamos yendo hacia el negro, entonces nos pasamos a trabajar los claros. Y así alternadamente, ¿no? Con tal de retardar ese momento de poner los extremos. ¿Por qué ponerlos hacia el final de la pintura? Porque si uno pone el blanco en las primeras capas o el negro en las primeras capas, si no le queda bien puesto donde tiene que ser, después va a ser más difícil de corregir, más difícil de cubrir, porque el negro y el blanco marcan demasiado. Entonces, por eso es mejor intentar ponerlos hacia el final de la pintura, ¿ok? Bueno, ahora como hemos dicho, todo se puede ir corrigiendo siempre, porque es un trabajo por capas. Aquí como es óleo, y cada vez se va engrosando más, pues hay que saber que hay un factor también muy importante a tener en cuenta, que es que con cada capa que vamos poniendo, pues lo que es la que pusimos precedentemente aún no está seca, ¿no? Entonces estamos trabajando todo el tiempo en lo que se conoce como pintura al húmedo sobre húmedo, que es diferente a trabajar en húmedo sobre seco, ¿no? Porque aquí está el factor de que tenemos que tener en cuenta que vamos a jugar con lo que ya está puesto y está húmedo y con otra capa húmeda que le vamos a ir poniendo constantemente, ¿no? Entonces ese factor también es clave para el desarrollo y en la medida que se avanza también vamos trabajando, siempre el norte es estar trabajando los tonos, ¿no? Relaciones tonales, relaciones de claros y oscuros, pero al mismo tiempo en la medida en que avanzamos también comenzamos a pensar en aproximarnos cada vez más a los matices del color, es decir, a no solamente pensar en los niveles de oscuridad y claridad, sino en los tipos de rojos, de ocres, de marrones que se aproximen cada vez más a esos que vemos en la imagen. Entonces en la medida en que avanzamos vamos pensando más en los matices cuando vayamos yendo ya en unas capas avanzadas. Bueno, importante decir que las obras de Jordanes muestran un gusto por lo popular ligado a lo rural que lo llevó a trabajar en una pintura interesada por la representación de imágenes de la vida cotidiana en las que se observan escenas costumbristas y pastoriles que denotan el interés por la buena vida de los personajes silvestres. Hay, por ejemplo, en las pinturas también presencia de animales. También igualmente trabajó en motivos mitológicos y religiosos que dejan percibir en muchos casos un escondido tono jocoso. Y bueno, pues resulta que Jordanes era uno de los tres grandes artistas de la pintura flamenca del siglo XVII junto a Rubens y a Van Dyck, los tres además siendo próximos estilísticamente y de hecho Jordanes colaboró por ejemplo con Rubens en algunas obras y ejecutó algunos encargos que Rubens no alcanzó a realizar en vida. Jordanes era el más joven de estos tres grandes pintores y al igual que Rubens fue discípulo del maestro Adam Van Nort y entró al taller del maestro a la edad de 14 años para luego casarse en 1616 con la hija mayor de Van Nort y aquí están precisamente en esta obra titulada La familia del pintor está Jordanes con un laudo en la mano su esposa una hija y su criada. Otra consideración importante es que al igual que Rembrandt Jordanes nunca viajó a Italia aprendió mirando reproducciones de los grandes maestros como Caravaggio tiziano e incluso utilizó bocetos al óleo de Rubens para realizar algunas obras para la Torre de la Parada que es un pabellón real de casa a las afueras de Madrid también pintó para archiduques y reyes y emperadores vivía en una mansión de Amberes y se volvió muy rico Jordanes se volvió muy rico porque se convirtió en el artista más importante en el sur de los Países Bajos una vez Rubens falleció la biografía nos dice también que alcanzó a tener muchos discípulos que trabajaban en su taller y además se volvió protestante en secreto bueno trabajamos también el personaje de atrás en ciertos momentos hacemos cambios de pinceles a pinceles más gruesos cuando necesitamos ciertos difuminados o también utilizamos pues pinceles cada vez más delgados normalmente se puede comenzar el trabajo con pinceles gruesos y poco a poco se supone que vamos yendo hacia el detalle es decir utilizamos pinceles más delgados es lo lógico porque uno va de lo general cada vez más hacia el detalle pero si en algún momento necesitamos de nuevo trabajar con pinceles gruesos pues no hay problema lo hacemos y en esto de la idea de ir modelando de lo que se trata es de ir mejorando cada vez más la forma intentando captar esa impresión que Jordains logra de frescura y libertad con el pincel esa capacidad de hacer ver el impacto de la pincelada que tiene precisión al mismo tiempo en la medida en que se va precisando poco a poco la forma a través de la superposición rápida de capas también entonces la pintura muestra como esa rapidez de la ejecución entonces también es muy importante el control de la velocidad a veces aumentar en ciertos momentos la velocidad sobre todo en la primera parte de la ejecución puede producir ciertas pinceladas rápidas que se pueden ir conservando es decir en la medida en que se va trabajando también se trata de ir dejando lo que funciona no lo tocamos y vamos es cubriendo o modificando lo que es lo que consideramos que debe ser modificado en cada momento trabajando lo que no funciona cubriendo lo que se necesita a través del modelado y sobre todo basados en un constante trabajo de ajustes de los tonos en relación al referente es decir vamos poniendo una pincelada cada vez y si el tono funciona pues lo dejamos y seguimos trabajando a los lados o encima en los demás tonos entonces ponemos una pincelada si el tono funciona lo dejamos y seguimos ajustando el resto o sea pero al mismo tiempo nada debe quedar fijo es decir todo puede ser susceptible de ser modificado en todo momento en el desarrollo del cuadro porque a veces también uno puede quedarse cuidando algunas partes de manera excesiva y no no es tampoco buena idea porque se puede mejorar siempre y si uno deja muy rígido algún lugar esa rigidez se va a terminar notando al final todo debe verse bastante fluido que la pintura sea como un acto de fluidez constante bueno surgieron 50.000 errores que después son los que nos van a dar las pistas para ir avanzando en el proceso a la vez que se va transformando lo que va surgiendo acuérdense que decíamos que en la pintura los errores no son un problema sino que entre más errores iniciales cometamos pues mejor mucho mejor porque uno trabaja y avanza justamente en la pintura sobre los errores ya que en la medida en que se avanza la forma a partir de capas sucesivas entonces uno va transformando eso que inicialmente tiene muchas fallas para ir cada vez buscando el parecido con el referente que estamos utilizando ya que ese el referente es el norte en ese caso la imagen de este fragmento de esta pintura de Jordaens también decir que las capas que se van poniendo sobre el cuadro poco a poco se van a ir engrosando en la medida que se avanza en la pintura entonces se parte de capas más líquidas y poco a poco se van volviendo cada vez más gruesitas bueno y sobre el método directo de la pintura al óleo tengo aquí unas copias de un libro que se llama técnicas y secretos de la pintura de J. Bontze de 1963 que me parece bastante bueno lo que dice al respecto contraponiendo la técnica gótica y del primer renacimiento diciéndonos que los maestros antiguos preferían ir paso a paso y resolver los problemas por etapas de esta manera conseguían toda suerte de efectos y resultados buscados inteligentemente la pintura por capas delgadas la pintura antigua pero esta forma de trabajo fue siendo reemplazada como hemos dicho a partir de tiziano y posteriormente hasta tiempos modernos por una técnica más improvisada por la que se trata de expresar por el primer golpe y de una sola operación simultánea la forma el tono y el color esta técnica a la prima es decir sin una pintura base requiere no solo una larga experiencia sino una seguridad poco común para que el resultado no se malogre muchos artistas exageran tanto esta improvisación que no dibujan y se limitan a indicar someramente los contornos de las formas y esbozar las grandes masas partiendo de ellas van estableciendo tintas intermedias valores y efectos hasta finalizar con el detalle esta manera tan resuelta y decidida habría sido considerada por los pintores clásicos sin duda alguna como inconveniente y hasta fantástica todo método de construcción madurada y consciente se estima actualmente como una traba de la inspiración como una contraposición de los impulsos geniales de muchos de nuestros maestros de hoy entonces eso llega hasta la modernidad de la contemporaneidad la idea precisamente de la inspiración del impulso genial que no debe estar limitada ni se debe limitar a una construcción excesivamente consciente y eso pues incluso trasciende la pintura y llega también a otros medios de creación artística donde la genialidad se impone hasta el día de hoy aunque son dignas de apreciar algunas excepciones una gran parte de las obras de técnica libre producen un efecto desastroso por sus sombras opacas luces estridentes valores desconcertantes y mezclas sucias bueno ahí ya se va como por el lado demasiado conservador el autor este es el resultado crudo y natural de no anárquico rápido inconsciente y entre comillas genial en la técnica directa deben ser utilizadas las imprimaciones semi absorbentes y no emplear nunca diluyentes para el color cuando se trabaja sobre formatos que exigen varias sesiones y para mantener fresca la pintura se recurre a algún medio diluyente graso como esto es peligroso será mejor utilizar colores ligeros de pasta y aumentar gradualmente la consistencia de estos en la pintura subsiguiente la pincelada debe ser aplicada con seguridad y sin restregar el pincel sobre el lienzo para evitar que los colores pierdan vigor y frescura los valores extremos de luz y sombra y los colores más intensos y decididos serán reservados para el final como por eso era que decíamos anteriormente el asunto de dejar los más oscuros y los más claros para el final y al mismo tiempo los colores más intensos se refiere al matiz y a la saturación también se deben sobre todo pensar en las últimas capas de la pintura porque lo que es la base de todo es la búsqueda de las relaciones tonales como nos lo dice aquí también en otra parte nos dice sobre el valor del tono entonces considera la línea es simplemente contorno la forma y por tanto la realidad pictórica y el espacio o tercera dimensión tienen su fundamento en el tono sin la intervención del color y tan solo con el empleo del blanco y del negro podemos dar una impresión sólida y espacial de la forma real entonces son las relaciones tonales las que producen el volumen nos continúa diciendo las sombras habrán de ser ligeras y transparentes y las luces más cubrientes y densas es también la idea ya en el barroco de que las sombras son más delgadas y las partes más claras son las que vienen a ser muy empastadas que ya se ve muy claramente por ejemplo en Rembrandt aunque Rembrandt después aplica veladuras y va aplicando alternadamente veladuras muy delgadas y empastes muy fuertes alternadamente bueno la técnica directa se facilita con un fondo de color este puede ser aplicado sobre el blanco de la imprimación por una capa tenue que fue lo que hicimos inicialmente con el acrílico por este método se realiza la pintura en fresco y sin diluyentes volátiles que podrían levantar fácilmente el color velado del fondo bueno y concluye el autor con bueno y el autor concluye con lo siguiente en el método directo hay variantes técnicas que imponen la cualidad del asunto la clave tonal y muy particularmente la manera peculiar del ejecutante una expresión de tintas planas puede dar muchas veces una impresión más concreta de la forma que una serie de valores multiplicados muy fundidos y acabados las simples masas de luz medio tono y sombra en planos bien relacionados entre sí y luego unidos por pinceladas sencillas pueden expresar excelentemente la sensación de la forma luego se añaden los acentos de alta luz son reforzados los oscuros y repasados los bordes acentuando aquellos que requieran destaque y suavizando o perdiendo otros este método es el más rápido y simple para estudios y bocetos primero se determinan en bloques planos las áreas de luz luego los medios tonos y finalmente las sombras las luces reflejadas dentro de estas y las acentuaciones de claro y oscuro finalizan la ejecución sirve especialmente para trabajos en una sesión y sobre pintura en fresco es decir en húmedo sobre húmedo bueno y para terminar lo que tiene que quedar claro es que la idea es siempre seguir al pintar el efecto que produce la luz sobre los objetos nos dice también Bonse que la posición del origen de la luz y su dirección afectan a todo el aspecto de la forma y son los que determinan sus diferentes planos cuando la luz se proyecta directamente sobre un objeto el área de máxima claridad es la de los planos que están casi en ángulo recto con la luz las áreas de medios tonos son las situadas oblicuamente a la dirección de la luz y el área de sombra propia de los planos opuestos a la dirección de la luz la sombra proyectada es la formada sobre una superficie por la interposición de un cuerpo opaco entre aquella y el rayo de luz la sombra proyectada es muy definida bajo una luz intensa y poco perceptible bajo la difusa la luz reflejada o indirecta es la que recibe un cuerpo de otro iluminado directamente una luz reflejada no puede ser tan clara como la que ilumine directamente al cuerpo que recibe la luz y es por ello que las áreas en sombra que estén iluminadas por reflexión nunca podrán ser tan claras como las áreas que reciben la luz directa en la sombra no puede haber un blanco como tampoco un negro en la luz la parte más oscura de la sombra aparece cerca de la luz entre el medio tono o la penumbra y el área de la luz reflejada en la sombra cuando los valores de luz y sombra no están agrupados convenientemente y bien separados o al tener la luz más de un origen la representación pierde solidez y cuerpo o se divide excesivamente en áreas diversas de luz valores intermedios y sombras las formas deben estar iluminadas por una sola fuente de luz y sus valores bien relacionados entre sí al no ser mantenida esta relación pierde la forma sinceridad bueno ahí estuvo el asunto espero que lo hayan disfrutado que no haya sido tan complicado porque siempre tiene bastantes aristas a tener en cuenta y bueno dale a la campanita si te gustó este análisis y nos estaremos viendo suscríbete también y nos estaremos viendo pronto en una próxima ocasión gracias por pasar coméntame lo que consideres si te pareció terrible el resultado lo que sea pues también perfecto hazme un comentario de cómo mejorarlo o qué otros elementos toca tener en cuenta en esta técnica hasta pronto chao a pintar a pintar